Ah, no había visto un caso así en años. Jamás vi tanto metal en una boca. El agua debe tener demasiado hierro. Usted tranquila, esto no dolerá. Pronto le sacaremos esa muela mala. ¿Anestesia? ¡Anestesia! ¡Anestesia! ¡Quince miligramos! ¡Ahora! ¡Cinco, diez, quince! ¿Niños? Abran, por favor. Ya, líder pingüino. Operación Buenitos. En tres. Uno, dos, tres. Dije que abran la puerta. ¿Qué están haciendo, jóvenes? Solo exploramos las artes. Efectivamente. Ah, el almuerzo está listo. ¡Estupendo! ¡Corran! No, 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 no.